El deterioro causado por el excremento de las palomas que se acumula en los monumentos históricos va en aumento, por lo que urge diagnosticar dichos inmuebles para llevar a cabo su restauración. Las palomas son las que tienen mayor incidencia, aunque también hay otro tipo de aves que están inmiscuidas en el deterioro de los inmuebles históricos como tal. Los daños mecánicos que puede haber, los daños estéticos y también los daños químicos que derivan de todas estas aves. Con un alto índice de reproducción, estas aves tienen un impacto directo en el patrimonio cultural de las ciudades, principalmente en las fachadas de los edificios donde anida. La acción mecánica que realizan con el pico, las garras y el excremento depositado sobre los diferentes materiales es muy agresiva. En los daños mecánicos tenemos cuando hacen el refugio y los nidos como tal y también las patas, ven que las patas tienen sus uñas y sus garras y entonces con estas hacen daños mecánicos a la piedra de los inmuebles sobre todo. El excremento de las palomas contiene compuestos químicos como nitratos, sulfatos y sulfitos que propagan el cultivo de hongos y bacterias que deterioran los materiales y acabados de los inmuebles. Los daños estéticos pues obviamente también mudan luego las plumas, se quedan ahí también los nidos y sobre todo sus excrementos, las deyecciones como son un poco acuosas, quedan sobre las superficies y entonces en estas mismas deyecciones se empiezan a colonizar por hongos y por bacterias que también empiezan a generar ciertos exudados y con esto hay también cambios químicos en la piedra. Asimismo la salud de los habitantes se ve afectada por los desechos de diferentes tipos de aves que habitan en las zonas urbanas. Estas caen en depósitos de agua pues se puede tener por ejemplo la legionela o histoplasmosis y las alergias pues es algo muy común por todos los microorganismos que se generan, hay muchísimas especies de microorganismos que se generan en los excrementos de las aves y hay otras también enfermedades que vienen por ejemplo de las chinches o de las garrapatas que luego tienen las aves. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone y Eric Gómez, Notimex.